Hola, hola, hola a todos. Esto es hoy les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver vamos a traerles un poco de Free Fire ya que ya hacía falta y bueno vamos a contarles varias cosas y la primera como pueden ver vamos a cambiar un poco la temática y es que ya voy a intentar traer contenido más seguido, entonces para traer más contenido más seguido voy a intentar que los videos sean un poco más sencillos pero que sean entretenidos, que sean de la misma calidad y pues ustedes me entienden porque pues pueden ver que ya no tengo, bueno ya no puse lo que es la cámara para que grabe rápido, edite un poco el video y pues después lo suba porque pues no me da tiempo a hacer todo entonces espero que les guste este tipo de contenido, que les voy a traer y pues díganme en los comentarios que opinan sobre los nuevos videos que se vienen obviamente no van a ser todos sin cámara serán algunos cuando tenga tiempo pues pondré la cámara y cosas así así que vamos a ver creo que se escucha todo a la perfección o eso quiero entender se me hace que hay un tipo allá por acá ok, no hay nadie no hay nadie así que creo que todos los escuchan a la perfección o ustedes díganme que tal se escucha que tal se escucha y pues ya está vamos a buscar a alguien se me hace que ya vamos a bajar tenemos buenas armas así que vamos a ir acá abajo que no nos hicimos tanto daño y debe de haber alguien por acá debe de haber alguien por acá vamos a ir por acá creo que también se está escuchando lo que es el audio del juego así que pues creo que se ve bien el contenido y vamos a buscar a gente vamos a buscar a gente la verdad es que no veo a nadie no veo a nadie espero y si hay gente por acá hay alguien ¿dónde estás? ¿dónde estás? se me fue se me fue se me fue ahí está perfecto 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 vamos 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 ahí voy a tocar ahí voy a tocar ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? son dos son dos son dos son dos ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? está por esta parte está por esta parte acá está acá está acá está acá está se me fue se me fue no te vayas Ahí está Ok, se me va, ¿eh? Se me va, se me va Se me sé que me voy a... No, 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 está bien, estoy bien de la vida Y una disculpa, se me quedo un poco callado Pero quiero saber dónde está Se me fue, ¿eh? Se me fue, se me fue No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser Curamos, curamos, curamos Esta parte, está por esta parte Ok, espero que no salga, espero que no salga No salga acá Una aquí, una aquí, una aquí Perfecto, 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 ¿eh? Vamos a agarrar Lo que son los botiquines Y espero que nada más me agacho Porque si no Viene, porque si no viene Vamos a cambiar esta por esta No puede ser, no puede ser, no puede ser Ya me vieron, ¿eh? Ya me vieron Déjame ver dónde está Dónde está, dónde está, ¿eh? Necesito verlo, necesito verlo Una disculpa si... Si... Ya la vi Si está acá Una disculpa si... Si el audio va un poco desincronizado Vamos a intentar darle un headshot Perfecto, 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 perfecto Una disculpa si el audio va desincronizado Pero intentaré hacer lo mejor Para que se vea bien el contenido Así que vamos a irnos por acá Vamos a ir por sus cosas Vamos a ir por sus cosas No tenemos botiquines Necesitamos botiquines Así que... Este, 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 este Este mío no tenía nada, ¿eh? ¿Qué haces Kevin? ¿Qué haces Kevin? No, no, esto Vamos a agacharnos un poco Porque... Este es mejor No tenía nada, ¿eh? No tenía nada Necesitamos botiquines Porque ahorita va a haber gente Que... Que... Que esté más chichada que yo Y pues necesitamos ver dónde está Necesitamos... Buscarlo Necesitamos encontrarlo Y pues no sé Vamos a ponernos esta acá Necesitamos encontrar a más gente Y bueno, como decía Este... Traeré contenido más seguido Un poco sin edición Para que sea más fácil De subir el contenido Entonces una disculpa Si es que el audio se escucha Un poco... El audio del juego se escucha un poco mal Porque mi voz se escucha bien Pero pues los... Lo que estaba haciendo en las pruebas hace rato Vi que el audio del juego Del juego Iba un poco desincronizado Entonces, pues una disculpa Intentaré arreglar eso No sé si ahorita se escucha mal Pero pues... No sé, no sé, no sé Vamos a buscar a gente Vamos a buscar un poco de botiquines Y... Acá hay uno, acá hay uno Perfecto, perfecto, perfecto Y ya está, ya está, ya está Acá habrá otro Vamos a guardear la zona Para que... Para ver si encontramos alguien Vamos a ir a... Acá A ver qué encontramos Espero y haya cosas Necesitamos más balas Yo creo Yo creo que un poco de balas Sería bien Y... Y un bate o algo así ¿Qué pasó? Se la dio, se la dio un poco Se la dio un poco Vamos a ponernos las dos Esto acá Y esto Creo que este es mejor Ay, qué hice, qué hice Vamos a agarrar el caramelo El caramelo Y vámonos, vámonos, vámonos Vamos a ponernos aquí Un poquito de camper Ay, qué haces Kevin Qué haces Kevin Qué haces Kevin Qué haces Kevin Perfecto, aquí hay otro botiquín Qué haces Kevin La zona ya está por acá Entonces hay que... Hay que tener cuidado No hay nadie en esta zona Así que... Por lo mientras Vamos bien, vamos bien Vamos bien Porque se me está laggeando Si hace rato estaba bien Por favor Kevin No te laggees A ver, a ver Kevin, a ver, Kevin A ver, Kevin A ver, Kevin A ver, Kevin Vamos a agarrar esto Vamos a agarrar esto Para que mejore la armadura Creo que sí es Esto acá ¿Por qué? A ver ¿Por qué no la podía agarrar? Ok, ok Ah, ya ya entendí Ahora me doy cuenta Si es cierto Nos ponemos esto Ya, a ver, a ver A ver A quién Encontramos Yo creo que vamos a agarrar El cochecito, eh Porque si no No vemos a nadie Si no no vemos a nadie Lo agarramos A ver Kevin ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, Kevin? Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Uf, acá hay otro botiquín, eh Pero tenemos tres Entonces vamos bien Necesitamos un poco de hongos A ver, ¿qué pasa? Kevin, ¿por qué te la guías? Necesitamos un poco de Hongos Para Para mejorar Así que vamos a estar En busca de hongos Y ya, ya A ver, también en busca de gente ¿Verdad? Porque si no ¿Cómo? No veo a nadie No veo a nadie Tampoco veo un poco de hongos Vivo tiquines Pero No necesitamos Yo creo que con tres Está Bien No veo a nadie Acá hay un poco Acá hay un hongo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Nos agachamos Por si las dudas Vamos, 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 vamos Vamos, vamos En busca de hongos En busca de hongos En busca de hongos Este video será En busca de hongos Así que vamos a buscar Otro hongo Y ahorita Y ahorita Bordeamos la zona Para ver si encontramos Alguien, alguien Por lo mientras Vamos bien Y bueno Si te está gustando este video Pues déjame un like Y Para traer más contenido Así, para traer más contenido Se me hace que acá va a haber alguien Entonces hay que tener cuidado Ok, está la zona Bueno, nada más Vámonos No vamos a ir al centro Sino que vamos a bordear esta zona Para ver si encontramos Hongos Se me hace raro Que no vea a nadie Todavía sobramos tres Y no veo a nadie No veo a nadie Se me hace interesante Acá hay alguien No es alguien No es alguien Perdón Ya lo vi, ya lo vi Pero este muere Este muere Normal, normal, normal Si se metió nuestro paso Que quería que siguiera vivo Pues no Nos invadió nuestra zona Bueno, tan siquiera Tenemos un sartén Tenemos esto Botiquines ya Uf, tenía muchos Pero no los necesitamos Yo creo que Está todo perfecto Vamos a recargar esto Recargamos la 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 esta Dije recargamos Perfecto, perfecto Se me hace Que ya no voy a usar El cochecito Y por acá La va a haber gente Entonces Hay que estar listos Ok A ver si encontramos Otro Hongo A ver si lo encontramos Supongo que por acá No va a haber Pero Pero tan siquiera Hay que Buscar Hay que buscar Necesitamos Agente Por acá hay uno Por acá hay uno Lo escucho Pero No sé dónde está Está acá arriba Está acá arriba A ver si le damos un headshot Ya lo vi Perfecto 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 Uno Uno kill menos Uno kill menos Perfecto Hay otra Esperate Esto es menos Esto es uno kill menos Perfecto 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 Estamos esto acá Esto acá Y bueno Si les está gustado el video Pues dejen su like 6 kills Yo creo que nos echamos El otro botiquín No se me hace que no Se me hace que Ya nadamos con el honguito Ya está todo Ya está todo Recargamos Y recogemos Nos agachamos Por Ya saben Lo que pasa Ay no Ahí está Que son las mismas Pero bueno Necesitamos Botiquines Lo malo Es que tenemos Casi todo lleno Así que dejaremos Esto Este Y ya Así que Nos ponemos Esto Vamos a ver Este Este tipo Que tenía Tenemos Tres botiquines Igualmente Así que yo creo Que esto está Perfecto Llevamos 6 kills Quedan 4 Así que vamos A recargar Allá hay otro No, no es alguien Es alguien Es alguien típico Te confundes Te confundes Kevin Te confundes Te confundes No gana nadie Se me hace interesante De que no veo a nadie Cuando ya se está Esta es la zona Muy cerca Así que vamos a buscar Alguien más Ni idea Ni la minoridad De donde estén Voy a bordear acá A ver si hay alguien Por acá Por acá abajo De la zona Pero lo dudo No veo a nadie Perfecto Perfecto Que no veamos a nadie No sé si Ir a Al mero centro De la zona O bordear esto Uf Típico A ver bro A ver bro A ver bro Uf Le damos Le damos Este es nuestro Este es nuestro Perfecto 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 Se murió Se murió Disculpen 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 Perfecto A ver Donde está otro Ya no lo veo Ya no lo veo Ya no lo veo Es que se debe haber escondido Solo quedamos dos No lo veo A ver si ni siquiera Ganamos la partida De la partida ¿Alguien lo ve? Ya lo vi Ya lo vi Perfecto Hasta que dejamos la partida 8 kills Espero que les haya gustado Lo que es este video Y si es que les gustó Pues suscríbanse Dejen su like Y hasta la próxima Bye bye Pum